Luego de que se diera a conocer la información de que los periodistas Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo están siendo investigados por presunto caso de corrupción. Varios han sido los sectores que han especulado sobre una fortuna millonaria que han obtenido ciertos comunicadores. Por lo que decidimos cuestionar a periodistas que por décadas han ejercido el periodismo. Tal es el caso de Antonio María, desacado periodista, reconocido en reiteradas ocasiones por diferentes entidades. A mí me han tildado como la oveja negra en cuanto a referirme a ese caso. Porque son ladrones. Porque los mismos compañeros de Daniel Cántara y señores de Martínez Pozo, ellos mismos dicen, pero ¿y de dónde sacaron ese dinero? Esos millones y millones. Esos señores que entraron con nosotros en esa época a hacer el periodismo. Está el apellido Paez, que era diputado. Diciendo eso, pero es que han hecho tantas cosas alrededor de los funcionarios del gobierno, desde el gobierno de Leonel Fernández, que le permite todo eso. Bienvenido Calderón, que desde hace más de tres décadas desarrolla el ejercicio. También es de la postura de que, en busca de amasar fortuna, colegas han vendido sus palabras y sus silencios. Hace 30 años en el ejercicio del periodismo, y como te decía Antonio, no tenemos nada que exigir. Tenemos, si se quiere deuda, porque no tenemos. La periodista Raquel Ortega es de la que defiende la postura de que es prácticamente imposible venir de familias humildes y poseer grandes fortunas, solo laborando como periodistas, siguiendo los lineamientos éticos, pues reconoce el periodismo es muy mal pagado. Porque este ejercicio periodístico, realizándolo de manera seria y honesta, como tú bien dices, para poder sobrevivir hay que tener el plurio de empleo. O sea, que aparte de trabajar en un canal, o una emisora, o periodismo digital, cualquier forma que tú decidas, tiene que tener varios empleos para poder sobrevivir, sobre todo porque tenemos una canasta familiar muy alta, sobre los 35 mil pesos. Y los salarios aquí oscilan, 15 mil pesos que te pagues una empresa, por tú realizar una labor periodística. Entonces, imagínate tú cómo se sobrevive, entonces cómo guardar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.